Hoy en su trono Con danza, levanta alabanza aquel que en su trono está Sendado en can, rey la tierra tiembla Su nombre es grande e indigno de alabar Con canción, con danza, levanta alabanza aquel que en su trono está Hoy en su trono está sentado el gran rey la tierra tiembla Su nombre es grande e indigno de alabar Con canción, con danza, levanta alabanza aquel que en su trono está Hoy en su trono está sentado el gran rey la tierra tiembla Su nombre es grande e indigno de alabar Con canción, con danza, levanta alabanza aquel que en su trono está Las naciones alaben su nombre Las naciones alaben su nombre Su nombre es Santo, Santo Santo, Santo Con canción, con danza, levanta alabanza aquel que en su trono está Las naciones alaben su nombre 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 Con canción, con danza, levanta alabanza aquel que en su trono está Con canción, con danza, levanta alabanza aquel que en su trono está Las naciones alaben su nombre Las naciones alaben su nombre Su nombre es Santo, Santo Santo, Santo Las naciones alaben su nombre 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 Su nombre es Santo, Santo Santo, Santo Santo Gracias.